Me llamo Jordi Jiménez Moyle, tengo 45 años y tengo esta tienda de juguetes y hobby de cara aquí a Casanda Perpetua, a todos los niños y mayores hasta 99 años. He trabajado durante mucho tiempo de cara al público comercial y de cara no a tiendas, sino a lo que son suministros industriales, y todo era encaminado a lo que era el servicio al público, porque tanto el ser comercial no es solo vender, sino es saber las necesidades de ese cliente y poder resolvérselas. Y entonces, después de quedarme en el paro, decidí montar esta tienda, porque tengo una hija de 18 años ahora, cuando llegué al pueblo no había casi nada, y después de un crecimiento importante en Santa Perpetua, como son 25.000 habitantes, pues algo tenía que haber, porque siempre te tienes que desplazar fuera. Y yo pensaba que esto, pues, podía tener futuro, y aparte acercar estos juguetes, no solo videoconsolas y temas informáticos a los niños. El proceso de apertura primero fue con la Granja Sol de Vila. Ellos me dieron una serie de ideas, yo empecé a buscar locales, proveedores, saber lo que quería hacer, mirar el tema de mobiliario, y entonces a partir de ahí, pues empecé a meter mis números y la inversión que tenía que hacer, y entonces salió el proyecto hacia delante. Desde el primer día que fui, yo ya podía llamar cada día o estar allí cada día que me iban a atender, y a resolver las dudas que yo tuviera. O sea, es que las relaciones, vamos, no tengo ninguna pega y animo a la gente a que vaya a la Granja Sol de Vila, porque la verdad es que son personas seccionales y te tratan muy bien. Intentan siempre buscar la mejor solución. Ni decir que todo esto es bonito ni todo aquello es malo, simplemente decirte lo que hay. Y eso, vamos, es lo mejor qué puede decir alguien. Lo primero que tienes que tener claro si quieres hacer algo es tener claro lo que quieres hacer. Eso es lo primero. Animar, yo claro que animaría a la gente a hacer, a crear comercio, a crear más tiendas, pero siempre teniendo bien claro lo que quieres hacer. Eso primero.